Compañeros, un cordial saludo para ustedes y para todos los televidentes de Sonson TV Noticias. Bienvenidos y bienvenidas a los deportes del día de hoy. En Noticias Locales hablemos sobre la finalización de los semilleros y del torneo de baloncesto del municipio de Sonson en este 2022. Los semilleros de baloncesto del municipio cerraron de buena manera su proceso durante el 2022 con la finalización del torneo interno en el que deportistas se foguearan. Hoy finalizamos como tal los procesos de entrenamiento y el torneo como tal. Feliz, contenta, tenemos una buena acogida, los niños participaron. Agradecidos con el alcalde de Duymontes desde la Dirección Técnica de Deportes en cabeza de Ronald por el acompañamiento, el apoyo que tenemos de ellos hacia nosotros, porque si no fuera así pues no tendríamos esta premiación que tenemos el día de hoy. Entonces es agradecerle a ellos y también a los padres de familia por confiar en nosotros y por sortarnos a estos chicos de la mano pues como no tan fácil porque es complicado y entonces agradecer esa confianza que tienen los padres de familia con nosotros. Los padres de familia fueron cruciales en este proceso, que con su ejemplo fortalecieron este certamen. Muy importante de verdad el acompañamiento de los padres con los niños, porque son eventos que hay que aprovechar. La administración municipal del futuro es ahora muy de la mano de darle la oportunidad a todos los niños, a empezar la formación deportiva y muy contentos de todo el torneo que se ha venido desarrollando aquí en el Coliseo Cubierto. Sí, Johan, yo fui una persona que de todas maneras me ha gustado mucho el deporte, incluso en mi familia todos formamos un equipo, la familia Soto Varela. De igual manera inculcando a los hijos desde la forma, desde pequeños a que sean buenos deportistas, de que se vinculen a todos los eventos, que de verdad que es una oportunidad que ellos tienen. Yo me interesé porque mi papá fue basquetbolista y ese deporte me interesó. Además de lo deportivo, la formación integral de los deportistas fue fundamental en este proceso para el cumplimiento de los sueños de niños, niñas y jóvenes. Jugar con todos los compañeros y compañeras. Me gusta ese deporte, todo. Disfrutar con mis compañeros y poder aprender. Desde enero de este año, y lo que más me gusta de este deporte es que puedo aprender muchas cosas que no sabía. Mi mamá ahí hace como un año, se ve profesional en baloncesto. Lo que más me gusta de este deporte es porque me divierto mucho. Y desde hace práctico, desde que empezamos a hacer estas clases. A mí me gusta del deporte cuando empezamos, hasta profesional.